¿Qué onda Masters? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy estoy orgasmeado, extasiado, estoy al borde del colapso por traerles, mostrarles, hacerles la reseña de esta brutal, descomunal, increíble figura de 12 pulgadas de los G.I.O. Señores, esta es la primera pieza G.I.O. en la colección de su servilleta, el Master of Collection. Acá vean este soldado brutal, brutal, increíble. Vean ese rostro, maldita sea, vean esa ropa completamente de tela, vean ese rifle, ese pinche rifle ahí, esa metralleta con esa, no sé, ese cinturón de balas, esa carrillera de balas ahí que te vuela las caricas, tío. Y esas botas bastante brutales. No, 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 esta figura es una pasada. Este, esta sí es una verdadera figura. Esto no es como esos Adventure Force. Esto sí es. ¡Eso es un pinche plantel de mexicanos lleno de huevos! Eh, no, no le voy a las chivas, amigos. Y lo siento, Gonzalo. Ya, Gonzalo. Ya, ya, no me veas así. No me veas así, también. Me gustas, eres una buena figura, estás bastante guapo, tío. Ya, tranquilo. Es más, vete para allá, camina, camina. Continuamos con la review de esta poderosa figura Y no sé Es la primer pieza G.I. Joe en mi colección Como les digo Las G.I. Joe de esta escala 12 pulgadas Son bien conocidas Por ser de los primeros hombres de acción de aquel entonces Y también por sus majestuosos accesorios Que estaban de puta madre Entonces pues esta figura no es la excepción Casi no se puede parar No sé por qué, ¿verdad? No tiene una buena estabilidad Ese es el detallito Pero bueno, no importa Lo vamos a sostener Vean el detallado de su traje 100% de tela Solo las botas son de goma O sea, esta pieza está toda guapa Tío, la mochila es una puta pasada O sea, por completo Aquí vemos que trae el símbolo de G.I. Joe Vamos a tratar de enfocarlo Porque lo tengo nada más con una mano Vean, está increíble Esta pieza aquí Como que le pegaron un balazo Pero no importa Es parte de estar en la guerra Como les digo Por las características del traje Yo me atrevo a decir Que este es un soldado Que batalló, ¿no? O está haciendo alusión A esos soldados norteamericanos Que pelearon la guerra de Vietnam O sea, ahí estaba en una isla, ¿no? Constante calor Siempre estaban a veces hasta sin playera, ¿no? Echando esas guerrillas, ¿no? Porque se transformó en guerrillas Y eso obligó, pues prácticamente A la desesperación de los soldados norteamericanos Y que perdieran la guerra, ¿no? Esa estrategia de ataco Masacro y me voy Y estoy al interperie Volviendo a atacar Y irme, ¿no? Hacían que estos soldados norteamericanos Perdieran la cabeza Y pues así fue Como los Vietcons Prácticamente con esa estrategia de guerra Bastante efectiva Y obviamente muy tardada Y desesperante Pues hicieron que los norteamericanos Se fueran de sus tierras O al menos eso yo tengo entendido Si alguien sabe bien qué pasó Déjenlo en los comentarios Bueno, y también a la fuerte presión social Que en ese entonces El movimiento hippie En Estados Unidos Hizo a que el gobierno Pues también tomara la decisión De dejar la guerra, ¿no? Esos movimientos Los cuales pedían paz Y que prácticamente Hacían que Porque los jóvenes estadounidenses Iban a pelear una guerra Que no traía ningún beneficio Si quieren ver una película Al respecto de eso Una de las películas Más brutales que he visto Sobre ese tema Es la de Nacido El 4 de Julio Algo así creo que se llama 4 o 5, no sé Pero creo que es algo así 4 de Julio Así que vayan a verla Ya, ahorita Bueno, los accesorios Con los que cuenta Esta brutal figura Pues vemos que es Este artefacto Que es como una especie De radio transmisor O pues la verdad No sé qué sea Creo que está quebrado La verdad, no sé Pero es una radio Creo yo, ¿no? Un transmisor Es el que lleva Pues aquí atrás, ¿no? En la parte de la mochila Cargando También trae esta linterna Que era típica De los soldados De ese entonces, ¿no? Está bastante Bastante genial Y también Cuenta con Este rifle Que es una puta Una puta pasada Es Un rifle Magnífico Y otro detalle Muy importante El cual hay que Hay que recalcar Y mencionar Es Este Relojito Que trae aquí Yo sí puedo enfocarlo Con una mano Ahí está Ahí se ve mejor Vean Inclusive trae Bien las manecillas Bien los puntos de horario O sea, es Es una pasada Y pues obviamente aquí Su cinturón Que es también Completamente Pues de tela Esos son los detalles Brutales De esta figura Y pues bueno También vemos que Le podemos quitar Su casco Vamos a intentar Quitarse Aquí está el casco Que también O sea Es una maravilla Por completo Este casquito Que está increíble Y pues vemos Que tiene un rostro similar Así como al del Action Man ¿No? Aunque sí O sea, la nariz Cambia un poco Igual pero vemos que ahí tiene La pues como la cicatriz Típica de los Action Man Vamos a Ahí está Vean ese rostro Totalmente cabreado De este soldado Norteamericano Que ha vivido Los horrores De la guerra De Vietnam La pelea Las peleas Contra los Vietcoms ¿No? La locura De la selva ¿No? Esa pesadilla En una selva La cual es bastante Brutal y traumática Para esos jóvenes Hombres y marines Ya de alto rango De mucha experiencia Que sufrieron En esa guerra Que no llevó A ningún lado Bueno En cuanto a las articulaciones Que competen A esta maravillosa E increíble figura Vemos que tiene Articulación en la cabeza De esta manera Así Vamos a quitarlo De esta manera Así 360 grados Vemos que también Tiene articulación En El brazo Puede rotarlo De esta manera Pues por lo consecuente Este igual Tiene articulación también En esta parte Del antebrazo No sé cómo se diga De esta manera Así Y este también El plástico Del que está hecho Esta pieza Pues es como de carnita No sé si recuerdan Esos Ken de Barbie Así como Eso igualito Vean Es bastante Bastante flexible A pesar de que aquí No tiene articulaciones En la mano Pues sí También tiene Ese tipo de movimiento Vamos a tratar de enfocar Porque ya se nos fue Un poco a la shit Esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Enfoca Enfoca Excelente Excelente Padrino Sí Me gusta Bueno Este vamos a checar Acá Las articulaciones De las piernas Que es bastante básica Solo tiene un movimiento Hacia adelante Patada frontal Y hacia atrás Solo un poco Este lado adelante también Y atrás Solo un poco También tiene Abrimiento de compás De esta manera Y nada más Cintura Nada Y de esta manera Abriendo los brazos O sea Es una articulación Bastante Bastante Eh Cómo decirlo No sé si Básica No tiene Eh Dobleces aquí En la articulación En No sé aquí No para El codo Por así decirlo En la parte de acá Del codo Ni en las rodillas Lo cual hubiera estado Bien chingón Pero pues bueno No se puede todo En la vida Cabe destacar Que esta pieza Es de Hasbro Hecha en China En el año De 1992 O sea Esta pieza Ya existía Antes de que yo naciera Marico Con esta vista Esta brutal figura G.I. Joe De este soldado Que está cabreadísimo Con este metralletón Te invito a que te suscribas A mi canal Dez a la campanita Para que mis videos Te salgan al instante En que están arriba Y te invito a que En la caja de comentarios Me digas Que te parece esta figura Que te parece Porque para mi Es la hostia Es la perfección Está bien brutal Aparte de pues Que yo soy fanático De las figuras de guerra Figuras bélicas Soldaditos Y todo eso Y aparte de las figuras De 12 pulgadas Es mi primer pieza G.I. Joe Estoy bien contento La agarré baratita Hasta eso Y pues bueno Hasta la próxima Ahí nos vemos banditas Muchos saludos A cada uno de ustedes Y también A la suscriptora Frida Que me pidió Un saludote Ahí nos vemos Adiós Adiós Adiós